Determine el conjunto solución del sistema de ecuaciones dominantes x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 2y más 1 igual a 0 y x cuadrado menos 2x menos y más 1 igual a 0 Vamos a determinar eso entonces, está bien como me dice Bueno, primero voy a agarrar yo la segunda ecuación no importa cuál de ellas está ahora, está lo mismo pino el y que está restando, que está con signo menos lo voy a mandar al otro lado y acá me quedo solamente con x cuadrado menos 2x más 1 y eso igual a 0 ¿Te acuerdas? Así es Muy bien, pero lo que tú estás viendo acá se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto ¿Qué es eso profesor? Es de esta forma, mirá a cuadrado menos 2 veces a por b más b cuadrado Esto acá es un trinomio cuadrado perfecto ¿Por qué profesor? Porque encontramos los cuadrados en los extremos los números al cuadrado y en el medio encontramos el doble del producto de ambos Mirá, acá es x cuadrado y acá es 1 al cuadrado y acá está el doble de x por 1 ¿Te acuerdas? Es un trinomio cuadrado perfecto Y aquí es igual a ese trinomio cuadrado perfecto es igual a un binomio de diferencia al cuadrado O sea, como acá los números son x y 1 sería x menos 1 al cuadrado igual a aquí ¿No? ¿No, profesor? Correcto, correctísimo Así es como se hace esto al alba Muy bien ¿Profe? Entonces ya tengo que dar esa expresión Claro que sí Y ahora obviamente acá me doy cuenta que también se cumple lo mismo Mira, x cuadrado menos 2x más 1 x cuadrado menos 2x más 1 O sea que también hay un trinomio cuadrado perfecto Por supuesto Sería entonces esa expresión tal y como la puedes observar ahí ¿Qué sería entonces, profesor? Sería x cuadrado menos 2x más 1 es x menos 1 al cuadrado Ya está, perfecto, profesor Y esto sería más y cuadrado menos 2y Igual a Serapio Torres Muy bien, profesor Eso ahí es igual a Serapio Torres Ya, profesor Entonces, pero yo sé que x menos 1 al cuadrado es igual a un y Claro que sí Y eso más y cuadrado menos 2y es igual a c Bueno Agarramos este y este y diremos, profesor Entonces, se va a cumplir que y cuadrado menos 2y más y sería menos y Y eso es igual a Serapio Torres Factorizamos un y en cada miembro sería y por Si le factorizo un y me queda un y menos Si le factorizo un y me queda 1 menos 1 Igual a Serapio Torres Entonces, eso quiere decir que cada uno de los dos puede ser 0 O bien y es 0 o bien y menos 1 es 0 Si y es igual a 0 Ojo Si y es igual a 0 Entonces, ¿qué decimos, profesor? Acá, x menos 1 al cuadrado va a ser igual a 0 Y aquí es igual a 0 No, x menos 1 al cuadrado será igual a 0 Entonces, quiere decir que x vale 0 x vale 1, perdón porque 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0 O sea, que x valdría 1 Ya está Ya tenemos el primer conjunto de solución que sería 1,0 ¿No? Ahora vamos a ver cuando y menos 1 es igual a 0 Si y menos 1 es igual a 0 y vale 1 porque 1 menos 1 es 0 Ah, ya y valdría 1 Vamos a ponerlo al cuadrado y será igual a 1 Entonces, si y es igual a 1 lo reemplazamos y sería x menos 1 x menos 1 al cuadrado es igual a y que vale 1 O sea, es igual a 1 Sácalo de la raíz cuadrada Al sacarle la raíz cuadrada esa raíz cuadrada puede ser 1 o menos 1 cualquiera de los dos Entonces, puedo decir yo que x menos 1 va a ser igual a 1 positivo o x menos 1 va a ser igual a 1 negativo Puede pasar al otro lado sumar x puede ser 2 o puede pasar al otro lado y sería 1 menos 1,0 o x puede ser 0 Muy bien, caballero Así es Tal y como lo puedes observar Entonces, profesor ¿Cuál sería el conjunto solución de este problemita? Recuerda sencillo Queremos que el conjunto solución va a ser igual a los para esos legados que son 1,0 1,0 ¿Quién más progresión? Ahí ya Va a ser 2,1 ¿No? 2,1 Y va a ser 0,1 Así es Este sería el conjunto solución Entonces busquemos bueno 1,0 2,1 0,1 A ver esto que lo está es el único bueno 1,0 0,1 y 2,1 Ahí está Si no te está desordenado Claro Pero déjame decirte que es una fabulosa